En la calle Marcones 643, un par de delincuentes tomaron como rehenes a una pareja de ancianos. Esto se trató de un robo, fue frustrado por la rápida intervención de la policía. El personal de la comisaría primera pudo detener a los dos delincuentes que no dudaron de manera cobarde en golpear a los ancianos. Se puede escuchar el enojo de los vecinos con estos sujetos. Hay gente que intenta golpear, los vecinos están enojados, quieren hacer justicia por mano propia. Gracias. 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 Gracias.